¿Qué es el Museo Arqueológico de Córdoba? ¿Qué es el Museo Arqueológico? O bien, irnos por el camino más difícil y fue por el que optamos. Lo que decidimos fue montar una muestra con un doble discurso. Uno, esencialmente cronológico, en la planta de arriba, en el que se pasa de vista de forma cronológica a todo lo que han sido las sucesiones culturales en el territorio de la provincia de Córdoba. Desde el Paleolítico Inferior hasta la Baja Eramílica. En la planta inferior, sin embargo, el discurso es temático y lo que intentamos es hacer una lectura distinta de las piezas arqueológicas para que nos hablen no solamente de espacios, de edificios, de lugares, sino también de la gente que usaba esas piezas arqueológicas. Gracias. 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 Gracias.